Tesla presenta su primer robot, Optimus. El día de ayer, la empresa de vehículos eléctricos fue anfitriona de su evento Tesla Day 2022. Este evento estaba enfocado en comunicar los nuevos avances en vehículos autónomos, inteligencia artificial y la develación de avances en el proyecto Tesla Bot. Durante la presentación, conocimos a Optimus, la versión mejorada del primer automata creado por la compañía de Elon Musk. Esta máquina está orientada a realizar actividades físicas en escenarios civiles y sobre todo, apoyar en la industria. El propio Musk invitó abiertamente a los asistentes para que se sumaran al equipo detrás de Optimus, asegurando que entre todos harían posible su existencia.